Bendito sea el mundial con que soñamos Bendito cada nombre que ha sido designado Bendito los pibes que siempre sacamos El peso de la historia El respeto ganado Malditos sean los recuerdos dolorosos Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos El volvernos a casa, cada uno por su lado La final es sin jugar El quedar en el camino Bendita la anestesia general a los dolores Las tristezas que curamos con abrazos Las gargantas que se rompen por los goles El sentirnos los mejores por un rato Malditos los sorteos y los grupos de la muerte Los controles sin azar que asignaron nuestra suerte Malditos los mezquinos que juegan sin poesía Los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha El postreo y la pelota no se manchan La TV que repite la gambeta Inflar las redes de nosotros Inflar el pecho de los maestros Merecer la camiseta Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos El himno y las mujeres siguiendo los partidos Bendita la cábala que dan resultado Las risas y el llanto que guardaremos tanto Y bendito ese momento que nos regala el fútbol De poder cambiar nuestro destino Y sentir otra vez Y frente al mundo Lo glorioso Lo grosso Es ser argentino Quilmes Del lado del corazón